Pío 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 Pa Siempre en primavera hay felicidad Pío 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 Pa Siempre en primavera hay felicidad Veo en los parques muchachas, muchachos tomados de la mano Y hablando de amor, es la primavera que trae nueva vida Que hace que la gente se quiera mejor Pío 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 Pa Siempre en primavera hay felicidad Pío 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 Pa Siempre en primavera hay felicidad El cielo tiene un azul más brillante Los árboles se visten de nuevo verdor Los pajaritos tringuen cantando su alegría En la primavera anunciando amor Pío 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 Pa Siempre en primavera hay felicidad Pío 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 Pa Siempre en primavera hay felicidad Siempre en primavera hay felicidad ¡Quiero Martín, 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 Martín!